Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampieda. Vamos con Daniel, vamos adelante. A solo seis días de las elecciones, Daniel Ortega enfrentó un golpe de Estado y todo ocurrió a la vista pública. El pasado lunes, durante un acto de campaña para celebrar la llegada de una flota de buses, un personaje inesperado hizo una maniobra para apropiarse de la silla presidencial. ¿Fue la compañera Rosario? Mientras Ortega saludaba a los invitados en la tarima, Rosario vio una ventana de oportunidad. La silla presidencial estaba vacía, pero no contaba con el ojo de águila del comandante, que al ver lo que sucedía, rápidamente la puso en su lugar. Ese sí que fue un golpe de Estado fallido. ¿Será que la mandan al chipote? No, eso no va a pasar. De hecho, para mostrar en público que no hay resentimientos, el comandante Ortega aprovechó para destacar el duovirato que reina en Nicaragua. Aquí tenemos dos presidentes. Aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Pueden haber dos presidentes, pero solo hay una silla presidencial y esa nadie se la quita. El acto fue un evento protocolario para el aparato de propaganda de la dictadura. A lo largo de las últimas dos semanas, el viceministro de Transporte ha desfilado por todas las cooperativas beneficiadas para entregar los buses rusos. El compromiso de nosotros está con el pueblo, en brindarle un buen servicio, una buena atención al usuario, dándole seguridad. Eso fue lo que dijo el presidente de la cooperativa Parrales Vallejos, la responsable de un autobús de la ruta 117, donde un menor de edad perdió la vida al caer por un agujero en el piso. Aquí se acaba de caer un bebé, un niño se acaba de caer de aproximadamente 5 o 6 años. Mire, ¿cómo va a dar un bus en mal estado esto? En mal estado esto. Cualquier persona se hubiera caído aquí. Y por cierto, nadie guarda prisión por el homicidio de este menor de edad. La cooperativa negoció una indemnización de 20 mil dólares y el chofer de la unidad está libre. ¿Y qué pasó con los inspectores de Intrarma, que dejan circular buses nivel chatarra? ¿Y los encargados de mantenimiento de la cooperativa? Saben, en un país de verdad, un evento como este provocaría una investigación a fondo y sanciones sustanciales. Nicaragua necesita modernizar el transporte urbano colectivo y no basta con buses nuevos. Al menos, no con estos buses. En el año 2009 llegaron a nuestro país 380 buses de fabricación rusa. Y dos años más tarde, en el 2011, los mismos transportistas de la Parrales Vallejos se quejaban de que ya estaban hechos chatarras. Recién en el triunfo de la revolución, en el 79, establecimos relaciones con Rusia. Y empezó una cooperación, una colaboración incondicional. Iba a decir colonización, pero se detuvo a tiempo. Y empezó una cooperación, una colaboración incondicional. La cooperación de los buses es relativa. Según Confidencial, no se trata de una donación. Un banco ruso le prestó a Nicaragua casi 17 millones de dólares para comprar las unidades. Si el país se va a quedar pagando por quién sabe cuánto tiempo, como que quizás mejor hubiéramos buscado al menos tres licitaciones, ¿no? Pero no. La dictadura está desesperada por estrechar lazos con los países que reconocen a Ortega a pesar de la inminente fraude electoral. Por eso le compra buses a Rusia y vacuna a Cuba. Quienes llegaron a gobernar en el 90, pues, sencillamente no querían nada con Rusia. Eso es mentira. Ni Violeta Barrios, Arnoldo Alemán o Enrique Bolaños rompieron relaciones con Rusia. Simplemente negociaron los términos de la deuda con la Unión Soviética que Ortega le heredó a Nicaragua y le bajaron el gas al servilismo. Pero claro, el comandante es un mentiroso compulsivo. Para el pueblo heroico de la Federación Rusa, el que logró realmente derrotar al nazismo. ¿De plano? ¿Y los demás aliados? Ya sabes, Inglaterra, Estados Unidos, China. Querido compañero Fyodor Yur Shikin. En realidad, el hermano Yur Shikin está en sexto lugar. El récord lo tiene Anatoly Soloviev, también de la Agencia Espacial de la Federación Rusa, con 16 caminatas, seguido de Michael López Alegría, de la NASA, con 10 caminatas. Yo quiero saber algo que el comandante no va a decir. ¿Esos buses rusos vienen con garantía? Porque lo acaban de entregar y ya se están quebrando. Como web influencer, Ortega cerró el evento tomándose selfies con sus fans. Uy, ¿notaron cómo no le quita la mascarilla a los hombres o a las señoras? Pero no perdona a las muchachas. Genio y figura. Y para que vean que el comandante se está tomando la campaña en serio, esta semana no tuvo una, sino dos apariciones públicas. Tenemos una sorpresa. El jueves invitó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para ratificar varias sentencias de la Corte Internacional de Justicia de la Haya relativas a conflictos limítrofes. Una de las sentencias data desde 1960. ¿Por qué están haciendo esto ahora? Bueno, porque Ortega está tan deslegitimado a nivel internacional que le conviene acoger incluso a un paria político como Juan Orlando Hernández. Y claro, también es una manera de agradecerle a Honduras por compensar las deficiencias revolucionarias de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Más de 35 mil nicaragüenses han cruzado la frontera para vacunarse en Honduras. Ya voy a ponerme la vacuna. ¿Por qué? Por el gobierno. Para el Frente Sandinita, por el Daniel Otega. ¿Les da esta vacunación? Ustedes se ríen, pero la señora tiene razón. Se fue a vacunar a Honduras gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario. Primero, porque si la campaña de vacunación de Nicaragua hubiera sido rápida y eficiente, no hubiera tenido que hacer ese viaje. Segundo, porque la dictadura permite este éxodo temporal. Los mismos guardias que le cierran la frontera a los opositores dejan pasar a los que se quieren ir a vacunar. Pero volvamos a la firma. Y también en la rubrica de los mapas. Hernández consideró el evento un éxito, porque entre los papeles que le metió a Ortega para firmar estaba su concesión de nacionalidad nicaragüense. Es el Combo Funes. Viene con lo que es su cédula, su casa de protocolo, su estipendio y su prohibición de extradición. Una delegación rusa pasó una semana entera desplegando una ofensiva de cariño a la dictadura de Daniel Ortega. Buses y vacunas son solo algunos de los beneficios de ser el mejor amigo en la región de Vladimir Putin. Pero la promesa más grande es algo fuera de órbita. Es la construcción de un nanosatélite estudiantil que se va a estar desarrollando en los próximos meses y esperamos pueda ser puesta en órbita en el año 2022. En septiembre del 2012, el gobierno de Nicaragua anunció la compra de un satélite chino por 300 millones de dólares. Casi 10 años más tarde, el satélite nunca se materializó y nunca nadie explicó qué fue de él. Por lo menos, ahora han escalado el proyecto a una meta más realista. Ya no es un satélite, es un nanosatélite. O sea, un satélite pequeñito. En exclusiva, tenemos imágenes del satélite ruso. Esa no es una maqueta, es el satélite de verdad. De esta manera, la dictadura le muestra a sus bases que no está completamente huérfana a nivel internacional. Y las muestras de devoción no se hacen esperar. Laureano Ortega publicó una foto en redes sociales donde supuestamente le aplican la vacuna Sputnik Light. ¿De plano? Mejor se hubiera puesto la Soberana o la Abdalá. Ah, no. Es que los cubanos están tan palmados como Nicaragua. Pero bueno, lo importante es que Laureano ya está vacunado y listo para despegar. Exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles de la dictadura. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!